Hoy vamos a escuchar una historia sobre mi hada favorita. Abby estaba construyendo una torre de bloques cuando de repente se molestó mucho. Abby imagina que está atrapada en la torre. Quiere salir a ver a sus amigos, pero no puede. La mamá de Abby pregunta qué pasa. Abby explica que está preocupada porque no puede jugar afuera o ir a la escuela. Ella extraña poder ver a sus amigos. La mamá de Abby dice que todavía no puede volver a la escuela o jugar afuera, pero lo hará. Esto es solo por ahora. Cuando se siente preocupada, la mamá de Abby respira lentamente y profundo. Abby quiere respirar con ella. Todo lo que tienes que hacer es respirar lento, profundo adentro y respiro lento afuera. Adentro y afuera. Abby se siente un poco mejor. La mamá de Abby le dice que no sabe cuándo podrán estar con sus amigos de nuevo, pero que pueden divertirse jugando y construyendo una torre de bloques juntas. Sí, esto es mágico. Respirar profundo es una gran manera de ayudar cuando te sientes preocupado o asustado. Visita sesamo.com diagonal cuidándonos.